hola chicas aquí le presento mi casa haciendo el home tour si empezamos por el balcón y haciendo un día bien caluroso ahora vamos para las salas chicas un saludo un saludo chicas ahora vamos para el comedor un saludo 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos para el corte de visita. Gracias por ver el video. Ahora vamos para mi cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahora vamos para la terraza. Vamos a pasar por aquí. Un momentito. Y aquí tenemos la terraza. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Y esta es la otra terraza. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Gracias por ver el recorrido. Vamos a pasar por aquí. 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 Vamos a pasar por aquí.